Hola chicos, hola chicas, estamos acá en un nuevo capítulo de Starlight 2 Y bueno, aunque hace mucho que no lo traía, volvemos Estamos acá en un capítulo que se llamaba... A ver, bueno, en el canal Y bueno, nos traigamos todo por nada, a ver si el carajo se va a hacer Tengo que ir a hacer acá porque hay negro A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, el carajo, el carajo A ver, a ver, el carajo Bueno, eh... A ver, a ver, el carajo Este juego, este juego me encanta, le puse a tener todo el tiempo para grabar Porque ya está listo y disfaciendo Pero ahora que estoy de vacaciones Cuidado con el carajo que viene Tengo... El carajo que viene, le tiraré el agua al barco, ¿sí? Tengo que estar acá Tengo que estar acá Tengo que estar acá Dentro de todo tienen algunos gráficos, ¿no? Relativamente viejos, en todo No, no, no No, no Pues, no No va a facilitar, lo voy de acá Ah, acá va Esto es acá, y acá ahora, dónde vas A ver, vamos A ver, vamos a ver si podemos volar subtítulos A ver, vamos a ver si es subtítulos, subtítulos, vamos a aplicar, aceptar Bueno, no, era un chiste, a ver, ¿qué está haciendo? Bueno, no sé, voy a bajar un toque de polémico porque si no se va a escuchar doble Vale, estillado, mirá, te pone los subtítulos de los ruidos también, está buenísimo Salpicador de agua, esto no está bien, corre No, no puede ser No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, vamos a ver si yo me lo tengo No, estos bichos, mirá Tengan un poco de jodido de usar mail formato ¿No tienes que? A ver, aquí lo metemos por acá No hay pares, no hay pares, no hay pares, no hay pares ¿Quién no hay pares? ¿Quién no hay pares? ¿Quién? WTF? ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién no te pones por aquí? A ver si no se va a haber visto ¿Para la pistola? Ah bueno, está oye la negra ¿Vale? ¿Vale? A ver 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 De aquí abajo el loco que me estaba disparando A ver A ver Y Voy a levantar aquí A ver Otro productor Descubre A ver Trem A ver A ver A ver A ver Si, eh. Bueno, me voy a matar. ¿Amposa o salió? No, no, no. ¡Aaah! Ahí hay otro, eh. En relación de la paloma, mi puta vida es que se robaban así, solito. No, 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 no. Bien, a ver por donde, por acá, supongo, eh. ¡Aquí! ¡Vale, China! ¡China! ¡Sigue adelante! Asaltaron esa estación, pero hay otras más adelante. ¡China! Vale, me voy a acercar a todos los chicos. Los chicos siempre son inteligentes. Aquí siempre tienen razón. Se está escuchando en la motosierra o no sé qué pijas de afuera. Espero que no se escuche, porque me voy a cagar en la motosierra. En la motosierra. No sé. ¡Ah, sospechoso! ¡Uy! ¡No! ¡Están resumados! ¿Qué es eso por acá? No, no. No se pueden cargar todavía. Por abajo no se puede ver. Ah, por acá. No, por acá mismo. Por abajo. Ah, no, no, estoy. Estoy bien por acá. Ah, no, 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 no. No se puede ver. No se puede ver. ¿Qué pasa? ¡Vamos por acá! ¡Que por acá! ¡Falta! Venga Venga se balancea ¡No carajos! ¿Por qué resbalo ahí? ¡Es que lleno de negro! ¡Aaah! Agarro Agarro otra vez ¡Venga! 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 Al final los voy a terminar matando a todo mejor Bueno ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga no por acá! ¡Venga no por acá! ¡Ahh! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué necesidad tiene tirar cosas loco? ¿Estás llamada? No sé que dónde están Está llena de números eh ¿Pero qué es lo que explota? ¿Por qué está acelerando? Es vida No sé si Lo estoy acá con su vida Yo creo que pensé que había un paso abajo Pero si se vio la Si, se ve la sombra La sombra raja, tío Ah, por acá Qué lindo Acérdame, ¿eh? Necesitaba Lo voy de la mierda antes de que nada, ¿eh? Lo voy de la mierda antes de que nada La mierda es la mierda Es una mierda Por acá El viejo es mi agrada de la boca, ¿eh? Soy ya Creo que ya sé lo que hay que hacer, ¿no? Sí Vamos a cerrar esto Hay que poner ladrillo para alargar peso y poder saltar al otro lado. Queda uno mas aca. Voy a poner mas atras. Acá vamos. Voy a poner ladrillo. Ah, encima le dispara. Pensé que era algo para agarrar esto. Esa dice no se da metido. ¡No te disparas! ¡No! ¿Por qué me disparas? Ya nada. Para que me ayude a leyes. Se un Tengo el trofeo que es para hacerles solo esos cositos, no sé, encontrarlos a todos, a lo que hay. Supongo que será para eso. Ah no, por acá no. Supongo que las que las he dejado para ese cosito. Otra cosa no se puede hacer. Voy por acá. Estas tomadas. Estas podemos hacerle un bicho. Esto lo podemos poder abrir Pero no, no lo puedo abrir A ver No, 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 no Bueno, por acá Bueno, espero por acá Tengo a la invitación de que nos ponemos del otro lado Bien, venimos bien, chicos Venimos bien Bien Bueno a ver si esto ok bueno a ver si 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 no no creo que se llama ah si agarre algo a ver si es amor a ver si es amor explosion a ver a ver si a ver si hay que romper 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 destruyamos las vías para que no nos siga creo que va a ser el último va a ser el último pasar, tiene suerte de no ser al que buscar el pobre no tiene posibilidades parece que han movilizado a todas las unidades de protección civil eh si a mi me gusta me gusta un forro, ahora están invadiendo todo con el robo cierre pero a lo mejor pirarse mierda lo emocionado tarde ah mierda ya no 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 no